Claro estamos transmitiendo desde aquí, desde el puerto de San Pedro, podemos observar lo que es el mar, todo lo que venga allí, podemos ver mucha gente que está partiendo desde esta puerta. Y lo importante, lo bonito, lo turístico que es esta área, podemos ver lo hermoso que se ve en las zonas cercanas que están acá, que me imagino que deben ser muy caras por el ancho de la orilla del mar. All right, guys, we're entering the open ocean, so make sure to hold on to the handrail, please hold on at all times, please. Hold on to the handrail, that's going to be as nice as we're watching the break room. La desmarcación es el puerto de San Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!